Tu cuerpo es un sueño, parece explotar Así te prefiero, audaz, caprichosa, rebelde y voraz Te digo al acecho, dispuesta a atacar Y pareces gata, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente, amame en cámara lenta Y a poquito, tiernamente, amame en cámara lenta En voz baja, susurrando, amame en cámara lenta Que el amor es mi de movimiento y yo te siento Tu amor es un sueño, pareces loca Y así por el cuarto me llevas volando como un vendaval Corrido de luna, nos viene a buscar Y el amor en lecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal Y el amor te vuelve más real Despacito, suavemente, amame en cámara lenta Y a poquito, tiernamente, amame en cámara lenta En voz baja, susurrando, amame en cámara lenta Que el amor es mi de movimiento y yo te siento Y reviento, mami Suavecito, suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Que el amor es mi de movimiento y yo te siento bien cerca Soavecito, suavecito, suavecito, amame en cámara lenta Que de la brisa solo nos cae el cansancio Y a todo con calma se llega Soavecito, suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Un amor conseguir como el tuyo Eso sí vale la pena Suavecito, suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Como susurro del viento, así va mi pensamiento Hacia tus adentros, nena Suavecito, 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 amame en cámara lenta Acelera, acelera el truco primera Llegó el mejor de la salsa que a nuestra emera Suavecito, 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 amame en cámara lenta Dime si quieres que te adore, dime si quieres que te añore O si quieres que yo desaparezca Soavecito, suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Yo soy como la Inca Kola, 9848.8 grados, prueba Suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Por caminando por todas partes, buscando de donde quiera que voy Suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Una dulce voz en el oído, escucho que me comenta Suavecito, 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 amame en cámara lenta Suavecito, 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 amame en cámara lenta Que te quiero, que te adoro, que te añoro, que te añoro, que sin ti me siento Solo ya me estoy volviendo loco, quisiera que lo supiera Suavecito, suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Todo aquel, todo aquel que no haya amado, que no haya llorado Que no haya sufrido por amor y de la primera piedra Suavecito, suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Su, 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 ro, lario, lario, que se sepa Suavecito, susurrando, amame en cámara lenta No soy esa una mañana, que no quiera enzar la voz Si te despierta Suavecito, 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 suavecito Suavecito, 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 amame en cámara lenta Oye, muleta, que llueva, que llueva, que llueva Suavecito, 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 amame en cámara lenta Eres el fruto que me domina Sirveme la morena, sirveme la morena Suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Porque sabes que te adoro Por eso abusas mi vieja Suavecito, susurrando, amame en cámara lenta Te digo así Soguí chico ocurrando a más de cámara lenta Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida Coge lo que ahí te va Rá, rá, rá Rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, 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 rá Y yo soy todito solo pa' ti